El pleno del mes de agosto fue de puro trámite, ya que tan solo dos puntos estaban incluidos en el orden del día, aunque han dado lugar al debate político en ocasiones alejados del objeto que se debatía. En poco más de una hora se abordaron estos puntos, además de los ruegos y propuestas de los partidos con representación municipal. Uno de los momentos que dieron lugar a la mayor confrontación de posturas estuvo en la propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre el Programa Europeo de Ayudas Alimentarias a las Personas Más Necesitadas. El PSOE criticaba que el PP no le diese importancia a este aspecto en un momento en el que las familias peor lo están pasando. En que ustedes se enorgullecen de la caridad, de dar limosna, ese es el orgullo del Partido Popular. Y ustedes no son de fiar, porque un partido que dice que va a ayudar a los desempleados, que va a ayudar a la sanidad, que va a ayudar a la educación, y lo primero que hace es recortar en todas esas materias, ese es el partido del que no nos debemos de fiar. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno dijo no entender cómo cuando el PP habla de ayudar a los más necesitados es caridad y si lo hace el PSOE es solidaridad. Cuando ayudan a las personas necesitadas es que están haciendo caridad. Pero si el Partido Socialista, y hablo a nivel local, ayuda a la mitad, la mitad es solidaridad. Si el Partido Socialista le quita la posibilidad de ir a un comedor a los niños de Chiclana, eso es solidaridad. Si lo hace este equipo de gobierno es caridad. Pues yo no lo entiendo, señora Verdier. Al final, el punto fue aprobado con los votos del PSOE e Izquierda Unida y la abstención del PP. Otro de los aspectos que se abordaron y que generaron mayor debate fue la propuesta de los populares para que la Junta recupere la línea de subvenciones para el mantenimiento de las playas. Aquí el delegado municipal del área, Nicolás Aragón, reprochó que la Junta se haya olvidado completamente de este tema en Chiclana. No estamos inventando nada, absolutamente nada, pero la realidad es esa que os estoy diciendo. Porque ustedes sabéis, exactamente igual que yo, que si no hay inversiones no podemos estar dando buenos servicios. Si no hay economía no podemos generar economía. Eso está claro. Por su parte, en tono jocoso, el concejal del PSOE, Joaquín Paez, criticó el trabajo que desde la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, que dirige el propio Aragón, no se estén ocupando de estos temas y, sin embargo, se lo exijan a la Junta. Usted ha dicho ahora mismo que el turismo del playa es fundamental, que este año se ha demostrado que es un pilar fundamental. Entonces, lo que no entendemos es porque el año pasado, por ejemplo, restaron 60.000 euros al servicio de vigilancia y socorrismo cuando era tan fundamental el año pasado como este. Y bueno, ahora se dice que la Junta, que una serie de ayudas que se daban, que se den, nos parece estupendo. Nosotros lo vamos a apoyar. Pero sí nos gustaría también que este Gobierno municipal también volviera a hacer las cosas que se ha dejado de hacer, como son el mantenimiento de cientos de plazas, de parques, de jardines. Finalmente, el punto fue aprobado por unanimidad. En cuanto a la jubilación anticipada de los funcionarios de la policía local, el punto fue presentado por el delegado del área, Agustín Díaz, tomando nota de lo que ocurre con otras policías del resto de España. Dijo el concejal que este es un tema importante que tenía que ser abordado ante la demanda real que existe entre los profesionales. Y lo que se pide, o lo que se está pidiendo, es que todo esto se haga con cualquier policía, sea cual sea su dependencia orgánica, porque es una profesión de riesgo en general. El debate político fue llevado por el PSOE a la arena de la reforma laboral, porque cree que debe ser aprobada no solo para la policía local, sino para el resto de trabajadores. Por último, el PSOE le pidió al equipo de Gobierno claridad en torno a la ley de puertos, de la que temen, como dijo el portavoz José María Román, que se deje pasar el tiempo sin que desde el ayuntamiento se aporte nada al respecto al puerto deportivo de Santipetri. Hemos preguntado al respecto, el Gobierno ha silenciado, no ha dicho nada sobre el particular, y es más, todo lo que se está haciendo en torno a Santipetri ha sido de espalda a puertos de Andalucía, que es el socio, el aliado o el conflicto natural a desarrollar en Santipetri, puesto que es tu vecino, y con los vecinos es mejor llevarse bien que simplemente ignorarlos. El alcalde le respondió que es un tema importante sobre el que se está trabajando. Usted quiere ahora, ahora, quiere usted que en vez de la Delegación de Medio Ambiente, pues lo acoja la Delegación de Obras Públicas y, por supuesto, con toda la gestión portuaria. Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si le damos, efectivamente, que es una posibilidad y son acciones políticas que uno escoge, si le damos a lo que es puertos, la gestión de puertos, en este caso a Lampa, le damos la gestión de Santipetri, pues perdemos el control desde el municipio. Por último, en este pleno del mes de agosto, se aprobó el expediente para modificar la vigente ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi en Chiclana.